...los manteros otra vez, Jan. Así es, Vivi. Buen día nuevamente para todos, porque hay un corte total de la avenida Ramos Mejía aquí en las inmediaciones de lo que tiene que ver con el ingreso a la terminal de retiro y también a las diferentes líneas del ferrocarril que confluyen aquí en esta terminal tan conocida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como podés ver, hay un operativo muy importante que comenzó a la madrugada de policía de la ciudad. También hay un grupo especial, hay bomberos, hay personal de la Agencia Gubernamental del Control, hay personal de tránsito. ¿Qué sucede? Se van a realizar obras durante, según tenemos entendido, 60 a 90 días. Vos sabés, Vivi, que esta zona está muy congestionada debido a que hay manteros. Ellos son parte de estos grupos de manteros. Ahora le voy a pedir a Pablo que me acompañe, porque todo ese vallado amarillo es donde ocupan diariamente. Ocupaban, porque obviamente ya, como ustedes pueden ver, está el acceso cerrado y ellos ahí vendían toda su mercadería. Entonces el gobierno dice, vamos a recuperar este espacio público, se tienen que mover, se tienen que ir de este lugar, los vamos a reubicar. Pero claro, esta gente ahora no tiene ningún lugar para poder trabajar. Entonces, por eso hay mucha gente que está un poco exaltada, que quiere trabajar. A ver, voy a acercarme a la señora que recién estaba... Señora, ¿cómo le va? Buen día, venga, porque la estábamos escuchando. Le pido, con respeto, con tranquilidad, si me puede comentar qué es lo que está pasando, cuál es el reclamo de ustedes. Queremos trabajar, somos familias que dependemos día a día de la venta, de día a día. Y somos montones de familias. Y hay familias que tienen que pagar alquileres. Tienen que darle comer a sus hijos del día a día. A veces vamos sin nada. ¿Qué les venden acá, en esta zona de la estación? Y a ver, yo le consulto, digo, ¿qué es la respuesta que le dan desde el gobierno o qué les dijeron ante estas reformas? Nada, nada, nada. Nadie nos dan respuesta. Nadie nos dan respuesta. Esto fue improviso. De un día para otro aparecieron todas las rejas amarillas y nosotros nos causó sorpresa ayer. Quisimos laburar en la plaza, la policía, todos no nos dejaron. Hoy, domingo, le pedimos que nos dejen laburar, no quieren. Entonces, día a día vivimos de la feria, somos manteros. Los chicos necesitan comer todos los días. Ellos nos dan una solución. El gobierno vino, los representantes de espacios públicos, no nos dan solución. Nosotros necesitamos laburar para comer. Somos 200 familias que dependemos de la feria. Bien, eso se entiende perfecto. Entonces, ustedes reclaman trabajar, entonces ustedes ahora cortan la avenida, ahora ustedes cortan la avenida para poder obtener una respuesta. Una solución para poder laburar hoy. Solamente le pedimos que sea hoy, domingo, para poder llevar la comida a la casa. No estamos en contra de que haya mejoría. No estamos de ninguna manera, estamos en contra de la mejoría de la ciudad. ¿Entendés? Pero necesitamos trabajar. Por favor, les pido. Porque hay mucha familia que se mantiene de esto, de esto, nada más de esto. Necesitamos trabajar. Perfecto. Entonces, ¿se entiende el reclamo, como ves, Vivi, de toda la gente? Jan, te quiero hacer una consulta a vos. Más allá de que se entienda el reclamo de la gente, también entiendo que hay mucha gente harta de los cortes por todo. Y que se corte la calle por todo. Hoy dentro de todo es domingo, hay poca gente transitando, poca gente que tiene que ir a trabajar. Pero ya el corte se instaló. Se instaló y se avala. Digo, no se puede cortar una calle, porque es un delito. Pero el corte en Argentina está instalado, se avala, protegen a los que cortan y a los que tratamos de circular y nos volvemos locos y perdemos turnos médicos y llegamos tarde al trabajo y mil cosas. Nadie nos protege, porque ni siquiera nos dejan una vía alternativa. Está bárbara la protesta, pero debería terminar ese derecho a protestar donde comienza el derecho del otro, a no invadirle la vía pública al otro. Yo entiendo el reclamo de esta gente y es verdad lo que dicen, que ellos viven con ese dinero diario. Es la diaria. Llegan sin plata, muchas veces llegan sin absolutamente nada y cruzan los dedos para tratar de vender algo que esté ahí en su manta y poder volver a su casa con dinero. Y eso es tristísimo y es cruel. Pero digo, ¿este reclamo hasta cuándo se va a extender? Porque qué respuestas le dieron a ellos. Los vamos a reubicar. ¿Cuándo? Claro, el tema es ese, Vivi. Por ahora ellos no tienen ninguna respuesta, por eso directamente se lanzaron acá, a la calle, a la avenida Ramos Mejía, en el ingreso puntualmente de la línea San Martín. Estamos muy cerca también de la terminal de ómnibus de Retiro. Obviamente la plaza, como recién les muestra Pablo, recién ustedes ven el operativo importante. Ese es un grupo especial de la policía de la ciudad. Por eso les decía que hay varias fuerzas. Hay personal de tránsito, hay también bomberos, hay agencia gubernamental de control, todos haciendo el operativo desde la madrugada y el enojo, obviamente, de la gente, porque dicen, bueno, nos sacan, queremos reubicarnos enfrente, en esta plaza que ahora vas a ver a la izquierda, que es justamente cruzando la avenida Ramos Mejía, y dicen, tampoco nos dejan. Entonces, por eso ellos vienen, cortan la calle, porque dicen, claro, ¿en dónde nos reubicamos entonces? No nos dejan sobre la avenida en la cual... Hay un detalle no menor ya en este caso, que es muy similar a lo que sucedió en inmediaciones de la estación de 11 hace años, cuando se modificó todo el escenario público, se hicieron reformas, y a los manteros de la avenida Pueyrredón y de las calles aledañas, se los reubicó en una feria, se construyó un galpón, se les colocaron puestos, pero ellos mismos, los manteros, decidieron irse durante la pandemia, porque el público no transitaba por ahí, entonces no vendían. Y aquí, lamentablemente, va a volver a pasar lo mismo, quizás el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los localiza en una feria, en un galpón, pero ellos quieren estar frente a la estación, porque allí pasa el flujo más importante de público, recordarás vos, trenes, subtes y la terminal de micros de larga distancia. Mirá, para que... Lo que vos tenés en imagen de Pablo ahora es la estación, el ingreso a la terminal de ómnibus, hacia la izquierda, el ingreso que dice, retiro, línea San Martín, al lado, línea Belgrano, es que, claro, por acá pasan, al igual que como vos decías en once, millones de personas por día. Claro. Entonces, donde está ese enrejado amarillo es donde el gobierno de la ciudad va en ese impulso de recuperar el espacio público, va a modificar todo ese carril y les prometen a ellos reubicarlos en otro lugar. El tema es que, claro, ellos quieren comenzar a trabajar ya mismo. No podían ayer, no lo pueden hacer hoy y dicen, nosotros pagamos alquileres, pagamos comida todos los días, para que aquí están chicos con familia, bueno, de todo, de todo lo que se ve aquí en esta zona de la avenida Ramos Mejé. Claro, quieren una solución pronta. Entonces, quizás ahora, con esto que están viendo a través de la Nación Más, alguien de la Agencia Gubernamental de Control, alguien de Espacio Público, el ingénere les dé una respuesta para ver dónde pueden comenzar a trabajar en lo inmediato. Sí, en el marco de todo este reordenamiento, ¿ya se trasladaron las paradas de colectivos, por ejemplo, que se iban a trasladar en estos días? En teoría, comienza a partir de mañana, es operativo, porque justamente a raíz de esto va a estar cortado el tránsito y por aquí, por ejemplo, veo 143, 28, 101, 126, todas estas líneas, claro, por acá no van a poder pasar, salvo que utilicen o las reubiquen pasando la avenida Ramos Mejía, ya en la vieja, en el viejo edificio de la estación de retiro donde confluyen todas las líneas. Así que esto, obviamente, lo hablaremos ya con parte de la agencia, todo lo que es defensa civil del gobierno de la ciudad para que nos explique bien por dónde pasarán los colectivos a partir de mañana. Insisto con esto, Jan, ¿no? Digo, y lo charlo con mis compañeros, abro hilo, como se dice en Twitter, abro debate. Hoy es domingo y gracias a Dios hay mucha gente que está en su casa, mucha otra que no, que tiene que salir a trabajar, que está volviendo ahora porque trabaja a la madrugada, porque hay que pagar impuestos, hay que pagar cosas. La vida no es gratis. No, no cae el dinero de arriba, lamentablemente, no llueve en billetes. Y también esta gente dice nuestro trabajo es vender lo que tenemos en la manta. Entonces, si nos sacan esta posibilidad de trabajar acá, bueno, ok, que nos reubiquen. Pero digo, enseguida que se arma el corte. Y a quién, a ver, a quiénes perjudican a los que están pasando por ahí, a los que tratan de volver. A otros argentinos que trabajan como ellos. A otros. Y a los que también les cuesta un montón llegar a fin de mes y qué sé yo. Ahora hicieron esto, ¿ves? Ahora dicen, bueno, ¿cómo cortamos? Porque no solamente ponen carritos, hay personas que se sientan con un paraguas porque hace mucho calor y mucho sol. Agarraron un cesto de residuos, lo abrieron, le sacaron todas las bolsas que estaban ahí y con eso se les ocurrió, ¿ves? Romper todo, mañana van a tener que limpiar todo. Mobiliario urbano, ¿no? Sí, claro, sí, es mobiliario urbano. ¿De todos? De todos nosotros que debería estar en condiciones. Bueno, ahí decidieron, Jan, destrozarlo. Nuestro cámara nos está mostrando, gracias por las imágenes. Y la policía, bueno, lo de siempre, que lejos de pedirles que desalojen, custodian el corte. En definitiva, hoy es domingo, bien lo decíamos, bien lo decía Jan, esto, mañana, a esta hora, a las 11 de la mañana va a ser un caos si no lo solucionan hoy domingo. ¿Por qué? Le sumamos el tránsito, por ahí pasan decenas de líneas de colectivos que incluso van a ser reubicadas. Igual, tengamos en cuenta que ellos prometen volver mañana. Claro. Si no le dan una solución, dicen mañana vamos a estar acá firmes desde muy temprano, entonces ahí sí, como dice Pablo y todos ustedes en el piso, va a haber una complicación mayúscula, ya que como les digo, la estación, imagínense ustedes que yo tengo un número de la de 11, porque hemos hecho varias coberturas, pasa cerca de un millón de personas por día, imagínense lo que es la zona de retiro, ¿no? No, porque ahí confluyen varias líneas de ferrocarril, estoy hablando del Mitre, estoy hablando del Belgrano Norte, perdón, varias líneas de subte también, la E, la C y la terminal de micros de retiro. Claro. Esto va a ser un caos mañana, y lo que más me llama la atención es que estamos en vivo, domingo, antes del mediodía y sabemos lo que va a pasar mañana, si lo sabemos nosotros, ¿no se puede prevenir para mañana? ¿No se puede evitar lo de mañana? Yo espero que sí, Jan, recién veíamos como un patrullero paraba en el lugar y hablaba con uno de los manifestantes, ¿no? Con uno de los manteros que están bloqueando. Ahora, como ustedes tienen en imagen ahora, hay mucha policía, pero simplemente, como los ven, directamente no hay ninguna orden de desalojo, ni mucho menos, están haciendo una suerte de custodia, también hay gente de la agencia gubernamental de control, es que aquí hasta que no haya una orden, imagino que obviamente tampoco quieren un desalojo violento, con lo cual, por ahora, esto se mantiene así, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Con chalecos celeste. Policía de la ciudad. De la policía. Policía de la ciudad, exacto. También se ponen a custodiar... En definitiva, no sabés quién está haciendo el corte primero, ¿no? Si es la policía previniendo o los propios... Creo que hay más policías que es manteros cortando ahora. Es muy extraño eso, ese cordón de la policía ahí. ¿Por qué? No, hemos preguntado, hemos preguntado, Vivi, cuál era la función y simplemente, por ahora, es custodia. Custodia, ellos obviamente llevaron adelante el operativo, como ustedes ven, ya están las rejas amarillas puestas, esto va a comenzar una obra, según tengo entendido, entre 60 y 90 días. Si alguien tiene la gacetilla precisa, me va a confirmar lo que sucede, estamos trabajando en vivo y es una información que teníamos desde hace minutos. Todo es en Rejado Amarillo donde se va a hacer la obra de mejora por parte del gobierno de la ciudad. Entonces, ellos, insisto con lo mismo, la idea de ellos es que trabajan y no los dejan reubicarse. Sí, la información, digamos, que también se da es que va a haber más de 50 oficiales de tránsito, ¿no? Como para reubicar toda esta situación. La idea de ellos, Jan, es lo que vos nos decías antes, cruzar a esa plaza que nos estás mostrando y vender ahí mientras tanto. Claro. Pero les dijeron que no. Quisieron vender esta mañana, exactamente. No, y también anticipando, Jan, para mañana, para los que estén circulando por la zona, los pasajeros que salgan del tren y tengan que tomarse líneas de colectivo. ¿El colectivo que para ahí? Sí, atención, líneas 28, 70, 75, 92, 100, 101 y 150, van a ver modificadas sus paradas y lo recorrerás. ¿Y cómo te enterás? Ya van a ser reubicadas. Eso es por la obra, Pablo, eso es por la obra. Y encima, lo tome en otra parte del recorrido, va a sufrir también las consecuencias. Por supuesto, porque llega lleno, llega lleno, más tarde, más tarde, si te para, porque si el colectivo está lleno, no te para y sigue y tenés que esperar al otro, en medio de esta ola de calor, a ver si podemos escuchar lo que dicen ellos, Jan, o no quieren que nos acerquemos tanto. Jan. A ver, Vivi, si me podés repetir. No, si podemos escuchar lo que dicen, que hacían señas a la cámara después de haber roto... Ah, no, no, que justamente es un diálogo que tienen entre ellos y obviamente el pedido es el mismo, claro, sí que quieren trabajar y que obviamente piden una respuesta ahora, a raíz de que estamos los medios trabajando acá, que si alguien del gobierno de la ciudad les puede decir dónde se pueden reubicar, hasta cuándo van a seguir con esta incertidumbre porque ellos insisten en que deben pagar un alquiler y bueno, lo que yo les decía recién, los argumentos que ellos tienen para realizar este corte, reitero, avenida Ramos Mejía, esto es retiro en el ingreso, o sea, lo que es la terminal de la línea San Martín, al lado de la terminal de Omnibus, allí como ustedes ven de fondo el viejo edificio histórico edificio de retiro, así que por ahora ellos van a persistir y dicen que si no les dan una solución, mañana también van a estar acá. Jan, ¿se sabe hasta cuándo se van a quedar hoy? No, todo el día, todo el día, se van turnando, van llegando manteros, otros se van, por eso tienen sus bolsas, sus mochilas, como si fuera la puerta de su casa, por ahora todo el día por tiempo indeterminado, como si fuera la puerta de su casa, básicamente. Sí, exactamente, exactamente, ya tienen sillas, ahí veo sillas también, veo carritos, que obviamente es lo que ellos utilizan para vender diariamente, hasta que no les den una respuesta o los dejen trabajar en algún lado cercano, aquí donde tengan movimiento de gente, ellos prometen quedarse acá. Yo creo que les estamos dando un tiempo, a las autoridades, a quienes deben solucionar esto, es domingo, imagino que se están despertando un poquito más tarde que lo habitual para hacer su trabajo y sus tareas que un día de semana, pero ya son las 11 y 2 de la mañana, y ya están viendo a través de las cámaras de la televisión lo que está sucediendo en esa zona, y es la antesala del caos que se va a dar, como decía recién Pablo, mañana, lunes, cuando todos volvamos a la actividad, los chicos vuelvan al colegio, la cantidad de gente que toma el tren y que llega hasta ahí para después tomar algunas de estas líneas de colectivos que además por la obra han cambiado el recorrido y encima tenés el corte de los manteros. Quienes tienen que llegar ahí y decir, se levanta esto que no pueden estar cortando, ¿dónde están? Claro. Porque este es el momento en donde tenés que llegar y pedir que levanten el corte. Claro, porque es un operativo en conjunto de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad, pero quiénes son, quiénes tienen que dar la directiva de la reubicación o no de los manteros no se sabe. Yante, propongo lo siguiente, por supuesto que es prioridad absoluta lo que pase ahí. Ay, el nene, por Dios, con este calor en el cochecito. Mirá ese nenito al rayo del sol con más de 30 grados de temperatura en un corte. Esto es lo que más me duele. Es una nenita. Bueno, es lo que más me duele. Porque es una... Son generaciones y esto me da mucho dolor, culpa no de este gobierno ni de la anterior, culpa de todos los gobiernos. De todos los gobiernos que miran para otro lado y que viven en realidad paralela y que hay mucho helicóptero y poco caminar. Son nenes que crecen viendo esto, que crecen viendo que está bien destruir los cestos de residuos y tirar toda la basura para el corte. Que está bien estar ahí, estar cortando. Eso es lo que a mí más me duele. No sé qué opinan ustedes, pero el futuro. Porque viste, dice, no, el futuro, los chicos son el futuro. Los chicos son el presente. Los chicos no son el futuro. Los chicos son el presente. La educación es urgente y la educación es hoy. Esto que estamos viendo ahora es la postal de Argentina. Lo mismo que las entraderas, las salideras, el delincuente que lo roba a otro delincuente que lo están deteniendo y lo roba a las zapatillas, la pobreza extrema, la falta de educación constante, la falta de respeto y de valores. Sobre todo la falta de autoridad. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es el desafío constante, ir corriendo la línea para adelante un pasito más. Y además, ante cualquier cosa que te pasa, cortás la calle. El único mecanismo de protesta es cortar la calle. Exactamente. Y que nadie te diga nada. Lo repetimos, no queremos ser redundantes. Domingo 11 de la mañana estamos anticipándolo un día antes, esto mañana, va a ser un caos si no se toma una decisión política. Habrá funcionarios viendo, ¿no? Habrá funcionarios viendo, ¿no? Yo entiendo que sí. Obvio que hay funcionarios viendo. Como ven todo lo que pasa. Como ven lo que pasa en Rosario y parece que recién se descubrió ahora porque amenazaron a Messi y le banearon al supermercado al suegro. Claro. Pero digo, y bueno, tenés una ex ministra que le pide a Messi, él debería encabezar una campaña de descarga. Es una locura. O sea, como si Messi grabando un spot publicitario frenara a los capos narcos que movilizan todos de la cárcel. Ya, te propongo lo siguiente, es excelente, el trabajo que estás haciendo y nuestra cámara también, todo lo que nos muestran. Voy a los títulos y vuelvo con vos, ¿te parece? Perfecto, Vivi. Gracias. Jan Libares, trabajando en vivo en esta mañana de domingo, pero los manteros prometen quedarse con el corte y como recién mencionábamos con Pablo, si esto sigue mañana cuando comienzan todas las actividades y a trasladarse la gente, esto puede ser caótico realmente. Títulos y ya seguimos con el tema. Dale.